¿Qué tal amigos? El día de hoy queremos presentarles este bello amplificador para abajo. Se trata de un Ampeg modelo micro CL. Es un amplificador de 100 watts y bueno, pues vamos a hablarles un poquito acerca de este bello ampli que nos llegó. Es un ampli, no es nuevo, pero está como nuevo. Todavía es un ampli que se puede encontrar en tiendas, todavía lo fabrican. Aquí en México lo distribuye Hermes Music, más o menos su precio ronda los 16, 17 mil pesos. Pero básicamente les queremos hablar un poquito de su composición y de su funcionamiento. Este amplificador viene en dos partes, no es un combo. Es curiosamente un micro cabezal con un micro gabinetito. Este gabinete se compone de dos bocinas de 10 pulgadas. Y el ampli cabezal, pues bueno, básicamente trae dos inputs, uno a 0 decibeles y uno a menos 15 dB. Tenemos el área de potenciómetros donde encontramos un máster general. Encontramos tres filtros, agudo, medio, grave y tenemos una perilla dedicada al auxiliar input. Podemos aquí conectar un celular, nuestras pistas para poder tocar. Y también en la parte frontal está la salida de audífono para poder tocar sin usar el gabinete. Y pues interruptor de encendido, ¿verdad? En la parte trasera vamos a encontrar básicamente la entrada de corriente, que es de entrada Edison clásica. La salida al speaker o al gabinete, en este caso es un plug que se conecta al pequeño gabinete. Y tenemos aquí las salidas y entrada de efecto loop para ahí conectar nuestros pedalitos a nuestra pedalera. Y tenemos una salida a línea en un formato de plug. Básicamente esto es la composición del amplificador. Es un amplificador de transistores. A 100 watts se oye bastante, bastante bien. Sabemos que Ampeg hace muy buenas cosas. En cuanto a la fabricación, pues encontramos materiales de buena gama. La verdad es que la madera se siente robusta. Me parece que es aglomerado, pero está bastante grueso. Viene forrado en el clásico vinil texturizado de los amplificadores Ampeg. Y bueno, su logo distintivo viene en plastiquito con su red y esta bella adorno, ¿no? Con una manguerita blanca que le da bastante buena vista al amplificador. Hablando propiamente del gabinete, pues encontramos el gabinete igual en este cajón en madera aglomerada. Estos dos bocinas de 10, como les comentábamos, tuvimos la oportunidad de destaparlo. Ya que esta bocina nos llegó no volada, pero estaba zafado un cablecito que une el cono con la entrada de los negativo y positivo. Así que la reparamos y quedó muy bien. Lo único que le hace falta a este ampli que nos llegó, pues es una perilla que seguramente se le cayó en el transporte de algún show o algo así. Vamos a prenderlo para que ustedes puedan observar y apreciar básicamente el sonido de este bello ampli. Ahorita más o menos me voy a parar aquí al lado para que vean su tamaño, ¿no? Es pequeño, pero no por ello deja de ser un ampli ya para ensayar, para practicar, incluso para toquines se puede utilizar usando la salida a la línea. Y este lo podemos usar de monitor y está increíble. Vamos a conectar este bajo. Vamos a proceder al encendido. Muy bien, vamos a probarlo. Tenemos aquí un bello bajo, vamos a subirle al máster un poquito. Lo voy a poner en el número 2. Ya se escucha luego la calidad de Ampeg. Un sonido limpio, un bajo definido, robusto. Y vamos a poner un poquito de agudos a ver qué pasa. Lo tengo básicamente en flat. Está más o menos al 20% de volumen y ya se siente muy cómodo. Vamos a darle un poquito más al 40%. Perfecto, no vibra, no cartonean las bocinas. Oye muy, muy bien. Es un ampli que vale mucho la pena. Se recomienda mucho para espacios pequeños. Si tienes un pequeño departamento, este es un ampli ideal porque lo puedes poner en cualquier rincón. Y por supuesto que lo puedo usar en vivo. Tiene muy buena respuesta. Se oye mejor. Yo he tenido los Rumble 100. Y creo que este ampli es superior en todos los sentidos. Salvo que no trae la clásica distorsión. Que a veces le ponen el Scrumble me parece. Viene nada más un sonido limpio. Muy bueno. Lo recomiendo mucho para grabar también. Se puede microfonear sin problema o con la salida a la línea. Excelente ampli. Recomendado. Y no se pierdan nuestros próximos videos. O nos están llegando muchos equipos de segunda mano que restauramos y volvemos a poner en circulación. Saludos. Saludos.